Roberto, ¿tenemos a Luis Avalía y a ti más? Ya, hay un sabrán que no tiene el micro conectado. Ah, el micro. Que no tiene el micro conectado. Pero, 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 ¿verdad por imagen ahora? Sí, pero ahora de ver la polimágen, eso ha pasado. Supongo que no, ¿verdad? Sí, supongo que sí, 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 ahí está. Vale. Buenas noches. Empezamos la rueda de prensa de Michel, entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. Empezamos con Pablo Garrantes. Pablo, dos preguntas, cuando quieras. ¿Qué tal, míster? Buenas noches. Le quería preguntar qué grado de satisfacción le deja este empate después de cómo ha transcurrido el partido. Y la segunda, ¿qué confianza hay en el vestuario? Tras haber perdido cinco puntos de los últimos dos partidos, viniendo ahora Cádiz y Zaragoza, que se habló desde el principio de la vuelta al fútbol, que esta semana era clave para saltar las primeras posiciones. Muchas gracias. Bueno, el punto me quedo con la reacción que ha tenido el equipo en la segunda parte. En la primera no hemos entrado bien en el juego porque no encontrábamos las soluciones a la presión que nos hacía el Albacete y no hemos salido bien. Y al final, pues bueno, en una jugada aislada nos han hecho el 1-0 y hemos tenido demasiada precipitación. Luego la segunda parte hemos dominado muy bien. Lo que queríamos, abrir las bandas, tener los dos laterales largos, gente por dentro para poder ir lado a lado y buscar profundidad con Rafa y Oca. Y bueno, nos han hecho el 2-0 en una situación, en una contra. Y todo parecía que estaba muy, muy, muy difícil, pero el equipo ha sabido reaccionar. Y bueno, me quedo con la reacción del equipo, aunque es un punto que nos acerca con algún rival, pero nos aleja de otros. Entonces, bueno, la segunda pregunta, el grado de confianza. Ahora solo pensamos en el Cádiz, tener la oportunidad de ganar en casa y de acercarnos tres puntos a ellos y buscar la situación también de poder meternos en la pelea. Quedan ocho jornadas, quedan muchísimo, 24 puntos. Estamos a siete y a cuatro y a dos. Y son situaciones que, bueno, en cada partido vamos a ir a ver dónde nos lleva. Y la idea es tener confianza, porque cada tres días hay que recuperar a la gente. Y bueno, hoy he visto a la plantilla entera en su aspecto físico, que es súper importante, con alguna baja que también es importante y nos van a dar en estos próximos partidos. Pero bien, la confianza al final, aparte del resultado, te la da las sensaciones. Y bueno, yo creo que el equipo está vivo y está en condiciones de poder hacer un gran partido el miércoles y conseguir los tres puntos. ¿Más, Pablo? Ya está. Vale. Pilar Soro, de Aragón Televisión, cuando quieras. Pilar, adelante. ¿Qué tal, Inchel? Buenas tardes. Yo quería preguntarte, al hilo de lo que te ha preguntado el compañero, ¿cómo se afrontan los dos próximos partidos ante Cádiz y Real Zaragoza? Sobre todo cuando da la sensación de que te lo juegas todo, ¿no? O te acercas del todo o te alejas del todo en función de los resultados que se den. Y luego también, ¿qué buscabas con esas ocho rotaciones que has hecho en el once de inicio hoy? Bueno, sobre los dos partidos, quedando ocho, el siguiente es el más importante y encima es el líder de la categoría, con lo cual, de ganarlo nos daría muchísima confianza. Y no pensamos más allá de ese partido. No creo que pensar ahora en el Zaragoza no nos vaya a reportar nada positivo. Hay que recuperar bien a la gente para el miércoles y buscar los jugadores que físicamente nos puedan dar el mayor trabajo y luego que mentalmente estemos preparados para competir un partido como el que nos vamos a enfrentar. Y luego lo de las rotaciones. Al final, las alineaciones ahora dependen mucho también de las condiciones físicas. Estamos poniendo GPS a todos los jugadores, sabemos cómo están físicamente y las necesidades que tienen cada uno de ellos. Y dentro de las posibilidades hacemos lo mejor para que el equipo llegue lo más entero posible a los partidos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, buscar dentro de lo táctico los jugadores que están mejor preparados. Y eso, pues bueno, jugando cada tres días no es fácil. Necesitamos a todo el mundo y todo el mundo tiene que estar preparado. El posible ascenso, el luchar por todo, va a ser con 23, 24 jugadores. En estas circunstancias que tenemos ahora es muy difícil que podamos repetir una alineación cada tres días. Es muy difícil y muy complicado. Y bueno, viendo los datos que tenemos, creemos que poder utilizar a todos es lo mejor y tenemos la confianza en la plantilla y creo que las rotaciones en este caso son buenas. Olga Torres, de Aragón Radio, cuando quieras con tus dos preguntas. Hola, Michelle. Buenas noches. Me gustaría preguntarte dos cosas. Una por el momento individual de Rafa Mir, aunque ya sé que no te gusta mucho personalizar. Y otra por otro momento del partido que a mí particularmente me ha llamado la atención. Es la pausa para la hidratación de la segunda parte, en la que nadie se ha acercado a ti. Tú estabas ahí solo en la zona técnica. ¿Qué se te pasaba por la cabeza en ese momento en el que el marcador era tan adverso? Bueno, el tema de Rafa está en un gran momento de forma. Tenemos que aprovecharlo. Pero jugando cada tres días es difícil que pueda jugar 90 minutos todos los partidos. Tenemos que dosificar a la gente y Rafa, el gran momento de forma que tiene, lo podemos aprovechar. Pero puede ser como hoy, saliendo desde el banquillo, puede ser jugando como el otro día titular. Al final es un jugador importante, como lo son todos. Y va a marcar mucho el jugar cada tres días el tema de las alineaciones. Y luego es que la segunda parte, quitando alguna equivocación que hemos tenido, que nos ha provocado, por ejemplo, el segundo gol en las contras, estábamos mucho mejor posicionados para poder atacar. El Albacete defendía muy bien, pero estábamos teniendo el control del juego y la situación era, no había que cambiar nada. Simplemente cambié al final por la profundidad que nos podía dar Jordi en Boula y arriesgamos quitando un defensa para ponerle a él de extremo puro y nada más. Pero las sensaciones que teníamos es que estábamos haciendo lo posible para poder acercarnos en el marcador, que habíamos cometido un error, que nos había costado el 2-0, pero que estaba más el partido donde nosotros queríamos que donde querían ellos. Y cosa que en la primera parte no había sucedido. Y esa sensación que teníamos todos era la importante. Por eso no ha habido ninguna consigna, porque los jugadores venían y me decían que se encontraban bien, que estábamos llevando el partido donde queríamos y nos faltaba materializar las ocasiones que al final han llegado en el tramo final del partido. No nos ha dado para ganarlo, pero nos ha dado para sacar un punto que ha tenido que la reacción es muy positiva. Vale, Luis Abadías de Radio Huesca, adelante. Michel, buenas noches. Dos cosas. La primera, esto es un subido moral, a lo mejor acabar empatando así, aunque sea solamente un punto. Y dos, uno de seis. En estos dos partidos te parece poco, supongo que hubieras prohibido que hubiera sido más, pero puede ser suficiente para seguir enganchado a esa pelea o deja al Huesca con menos posibilidad de fallo. Bueno, en el subidón te digo, veníamos a por los tres puntos, nos llevamos uno. Yo creo que hay que reconocer el nivel de esta categoría y la dificultad que tiene ganar cada partido y alguno no se quiere dar cuenta. Nosotros, dentro de nuestra humildad, no podemos perder nuestra identidad, pero tenemos que ser igual de humildes que los demás. Estamos viendo en esta categoría lo difícil que es ganar un partido. Por eso no me preocupa el haber sacado un punto de seis, porque los demás rivales están viendo las dificultades que tienen todos para ganar un partido. Y más ahora que cada tres días los estados de forma influyen muchísimo. No sabemos el Cádiz que nos vamos a encontrar, como no sabíamos el Albacete que nos vamos a encontrar. Y si lo único que podíamos y teníamos información es cómo están nuestros jugadores. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo en este tramo final de campaña, sabiendo que cada punto que consigamos o cada partido que ganemos nos va a acercar a la zona más alta de la clasificación y que cada traspiés que tengamos nos va a alejar. Pero esto está siendo así todo el año y no deja de ser una situación que dentro de la categoría es normal. Que hay muchos altibajos y muchas situaciones que yo no le llamo resultados sorpresas porque en esta categoría cualquier equipo te puede ganar. Lo que tenemos que ser es humildes y reconocer que para ganar en esta categoría hay que hacer las cosas muy bien. Alfonso Herrán, del diario Alto Aragón. Alfonso. Perdona, porque yo no he oído hasta ahora más que las últimas preguntas, las de Luis Abadías. Pero bueno, yo le iba a preguntar por dos jugadores, por Nua Kali, el otro día tuvo ya sus minutos, hoy ha tenido más todavía y se le ha visto sobre todo en ese tramo final de partido. Y por Mosquera, que hoy no salía de inicio y luego tampoco entraba al campo. Si sea debido un poco a cómo se ha desarrollado el partido, algo táctico o físico, ¿a qué se debe? En el caso de Guacali, tenemos el pequeño inconveniente que, bueno, lleva poco tiempo con nosotros, venía en una situación, con una condición física que no era la más idónea y poco a poco está entrando en la dinámica del equipo, a pesar de que todavía no entiende toda nuestra idea de juego, pero está dando pasos hacia adelante y estamos muy contentos con él. Tiene unas cualidades espectaculares y en momentos de tener el balón y de buscar profundidad, es un jugador que nos puede ayudar muchísimo. En el caso de Pedro, es el jugador de la liga con más minutos. Eso te responde a la pregunta. Vale, si alguno de los demás intervinientes quiere coger el turno, que lo diga y si no, pues damos por acabada la rueda de prensa. ¿Alguien quiere intervenir? Veo por allí una mano levantada abajo a la izquierda. No veo nombre, no sé quién es. ¿No? Espera, espera un segundito. Sí, Elena Valero de COPE. Hola, Elena. Hola, buenas noches. Hablabas de confianza, de que dan esas ocho jornadas. ¿Cómo se vive este maratón de fútbol? Porque, bueno, hay equipos con plantillas muy amplias, como la vuestra, el Huesca. ¿Cómo se gestiona ese cansancio? Porque ya se está acumulando. ¿Y cómo gestionas también esa presión por cumplir el objetivo del ascenso? Sí, es lo que te he dicho antes. Jugar cada tres días te pone en situación de mucho trabajo físico y mental. Y no es fácil. No es fácil jugar cada tres días con la exigencia que tiene la competición. Bueno, estamos a nivel mental. Evidentemente, influye mucho el tema de los resultados. Pero tenemos que ser conscientes de la capacidad que tiene que tener el equipo de seguir compitiendo y seguir siendo competitivo. Y luego, el tema físico lo estamos llevando con los GPS que le ponemos a los jugadores y que nos van dando información de la recuperación que tienen y del estado de carga que tienen sus piernas. Y eso, pues bueno, nos ayuda para tomar decisiones. Aunque ya os he dicho que cada partido es diferente y tenemos que ver la gente que está mejor o que está más preparada también en relación a lo que nosotros queremos hacer y en lo que nos vamos a encontrar del rival. Entonces, bueno, es un poco buscar la mejor fórmula para que el equipo siga siendo competitivo y que no tengamos ningún tipo de problema físico. ¿Alguna pregunta más o cerramos? Venga, Pablo, la última. Luis también. Luis y Pablo, venga. Una de Pablo, una de Luis y cerramos, chicos. Un segundo, Pablo, espérate un momento, que no se te oye. Ábrete, ahora sí. Sí, no, simplemente la liga en las estadísticas sale que han expulsado a Miquel Rico por si Michel nos lo podría confirmar que es lo que ha sucedido con esta expulsión. No, se han equivocado. Han expulsado al doctor, pero no, Miquel no... Vamos, estaba en la grada y no ha intervenido en nada. Vale, Luis, avalías y nos vamos. No sé si ha habéis terminado de escuchar. Era la misma pregunta. Era la misma pregunta que nos ha llamado la atención verlo de Miquel Rico responsado. Pues muchas gracias a todos. Pues aclaro. Buenas tardes, comenzamos la rueda de prensa de Lucas. Empezamos con pregunta de Pepe Coy, de Visión 6. Y luego me vais pidiendo, ¿vale? Os veo ahí con un gesto cuando me pidáis paso y os voy dando. El siguiente será Juan Luis, de Queso Mecánico, ¿vale? Pepe, adelante. Buenas noches, Míster. Lo primero es lo primero. Felicidades por ese cumpleaños. Y luego, ¿qué ha pasado en el partido? Porque el Albacete ha dominado, ha jugado una muy buena primera parte. ¿Qué ha pasado en esos últimos 10 minutos para llevarnos un empate que, según la afición, pues sabe a derrota? Bueno, el empate... Bueno, buenas noches, gracias por la felicidad. El empate, evidentemente, no nos deja nada satisfechos porque en un partido que lo hemos controlado desde el principio. En fin, no recuerdo ninguna parada de tome, o sea, una en la primera parte, y en la segunda parte prácticamente no nos han tirado. No ha sido por no aguantar el balón arriba, el segundo, en vez de querer progresar, haber intentado aguantar en la quina, terminar la jugada, y el primero, pues un penalti que nos podíamos haber ahorrado. Yo creo que ellos con muy poco han conseguido mucho y nosotros con mucho hemos conseguido poco. Pero, bueno, yo creo que lo mismo que hablamos la semana pasada, que no habíamos hecho nada, pues bueno, ahora se han perdido dos puntos que si seguimos trabajando así nos los encontraremos en el camino. Yo hoy tengo que felicitar a los jugadores, por más que yo no pueda hablar en boca de resultados solamente. Y yo he visto un partido ante uno de los equipos de mayor presupuesto en la categoría y lo hemos dominado y hemos tenido el partido siempre donde hemos querido, hemos tenido las ocasiones y hemos debido a ganar, pero el fútbol tiene estos caprichos que a veces se te dan en contra y esperemos que se nos den alguna vez a favor. Pepe, ya, Juan Luis, de Queso Mecánico. Sí, hola, buenas noches, Mister. Le quería preguntar en primer lugar, es el primer encuentro en todo el año en que su equipo es capaz de ponerse con dos goles de ventaja en el marcador y ni aún así consigue el triunfo. ¿Qué cree que le falta a su equipo para en esos momentos imponerse al rival? Bueno, en lo que estamos jugando no es comparable a nada. O sea, estamos jugando una competición de estar tres meses parado y ahora jugamos cada dos o tres días. Entonces, se pueden dar partidos de todos los tipos, como ese día ayer el Deporrayo, como se están dando partidos que son partidos irregulares. Si me hubieran creado cinco ocasiones de goles y me hubieran empatado el partido, pues evidentemente diría que es que hemos perdido el control del partido, pero no hemos perdido el control del partido. Han sido dos acciones aisladas, un penalti innecesario y la última jugada, un centro de remate que ha pasado la pelota ahí y una contra que nosotros no tenemos que haber permitido. Pero, si miramos el desarrollo del partido, si el partido termina 2-1, decimos que es el mejor partido de la temporada. Pero de largo, no solo por lo que ha hecho el equipo, sino en las condiciones que lo ha hecho, que estamos jugando cada tres días, como todo, por supuesto, que es lo que me van a decir, pero nosotros hemos jugado medio partido más que nadie y en menos días que nadie. Pero, si me dices que ha hecho el equipo, digo, todo lo que ha hecho el equipo es más. Yo quiero felicitar a los jugadores, no se puede hablar solo de resultados. Además, esos mismos jugadores los necesitamos para dentro de 72 horas, bueno, ya son menos de 72 horas. Por lo tanto, si el equipo sigue trabajando así, por lógica, nos va a costar. O sea, cuando tú estás en descenso, faltando 10-12 jornadas, como cuando yo llegué aquí en febrero, pues te va a costar seguro. Pero, bueno, estamos peleándolo, la gente está bien, por suerte, no estamos acumulando lesionados, porque estamos rotando a la gente y a partir de ahí, pues hay que intentar buscar los puntos poco a poco. ¿Vale? Le cedemos la palabra a Alberto, o sea, Juan Luis, ¿no has acabado? Sí, vale, pues dejamos que acabes, Juan Luis, y luego le pasamos la palabra a Alberto Cotorro, ¿Qué opinan en general de esas decisiones arbitrales en este tipo de penaltis? ¿Qué penaltis? No es una jugada especialmente mal defendida, pero yo creo que no sé si hubiéramos llegado a intentar bloquear ese tiro, porque no lo he visto en perspectiva desde arriba, pero bueno, sin buscar la explicación en eso, el fútbol es así. Sí, o sea, ayer en un partido en el Deporrayo hubo dos penaltis, uno para cada equipo en los últimos cinco minutos, creo. O sea, no se puede establecer un baremo objetivo para comparar el penalti del primer día en el primer tiempo que esté prácticamente terminando el partido, porque son distintos, aunque sean del mismo jugador. Alberto Corrotto, de CMM. Hola, míster, buenas noches. Le quería preguntar por la situación que estamos viendo, sobre todo en la segunda división. Estamos viendo equipos locales que no ganan, partidos que se vuelven locos, ayer Riazor, hoy este del Belmonte. ¿Cree usted que se puede recuperar en esta temporada la normalidad en el fútbol, los tópicos, la gestión de partidos, los resultados, o va a ser así alocado hasta el final? Es muy difícil, con el grado de incertidumbre que hay en las cosas que pasan en los partidos, es muy difícil prever qué va a pasar. Teniendo en cuenta que nunca se ha jugado a estas temperaturas, porque sí, paras dos minutos a beber agua, pero para jugar con 35 grados el 21 de junio, después de estar tres meses parado, pues tiene que haber consecuencias, o sea, sin que eso nos diga, o sea, sin que nosotros estamos intentando excusar el empate por eso, porque no hay por qué excusar, el equipo ha hecho un partidazo. Pero, está claro que según pasa, pues igual vamos a partidos, no sé cómo de locos o no, pero jugados en más dificultad, porque los jugadores, por lógica, van a ir acumulando más cansancio, por lógica, van a ir acumulando más lesiones, y por lógica, esto termina el 19 de julio jugando cada tres días a treinta y tanto, cuarenta grados. Entonces, pues evidentemente es imposible, es que los jugadores que hoy han jugado 90 minutos, el domingo, salvo alguno que venga de atrás, porque no es lo de hoy hacia adelante, es lo de hoy hacia atrás, salvo uno que venga de atrás un poco más limpio, pues podrá jugar, el que no tendrá que jugar otro. No se trata de cuál es la alineación teóricamente más idónea, sino quiénes están para jugar y quién no. Vale, ahora van a preguntar Elena Valero, Cadena Cope, y luego Juanpa de Aupa Alba. Vale. Hola, buenas noches. Felicidades por el cumpleaños y el punto. Hubiese sido un buen regalo esos tres puntos, no ha podido ser. Hablando de lo positivo, dos dianas de Ojeda, supongo que eso da confianza de cara a gol, y también titularidad de Gorosito de nuevo, asistencia. Supongo que eso son buenas noticias que dan confianza, como digo, al equipo, de cara a las ocho jornadas que faltan. A parte de que tenemos... Muchas gracias. Por cierto, tenemos que ser capaces de recuperarnos de todas las cosas que hayan pasando. A lo mismo que en Almendralejo, bueno, eran tres puntos importantísimos, pues hoy es un punto con un mal sabor de boca, pero bueno, es un punto menos que falta. Evidentemente no vamos a caer en no analizar ese tipo de situaciones, para si no vemos en la misma situación intentar gestionar la mejor. Evidentemente nos jode por la frustración de la gente, que te la estás imaginando en el 2-0 y te la estás imaginando en el mundo esbórico. Nos jode, por supuesto. Pero que está claro que en la hoja de ruta de este final de temporada está marcado el sufrimiento. Estamos en la pelea con varios equipos y el que mejor sepa gestionar el sufrimiento, el que mejor sepa gestionar este momento, el que tenga mayor fortaleza mental para salir de un resultado que te deja un mal sabor de boca, pues ese será el que sea capaz de llevarse el gato al agua. Ten en cuenta que nueve puntos son una barbaridad, ¿no? En un descenso nueve puntos son una barbaridad. Pues las últimas semanas se van a jugar nueve puntos. Entonces, hay dos cosas. Hay que llegar con el mayor número de efectivos disponibles y con esa fortaleza mental. Evidentemente, para mí, me gustaría que los tres próximos partidos fueran nueve puntos y nos quitáramos el problema este, ¿no? Pero, por si no, porque yo creo que vamos a llevar varios equipos ahí hasta la última jornada, tenemos que ser conscientes de que cada partido es un mundo, pero que una vez que pase el partido hay que hacer un análisis, hay que sacar unas conclusiones objetivas de, oye, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, más allá de que cuando ganas casi todo te parece bien y lo malo casi no lo quieres mirar y cuando no ganas, en este caso hemos empatado contra un gran equipo, pero bueno, tal y como se ha desarrollado es no ganar, pues ves más cosas negativas. Pero yo es que hoy al equipo, particularmente, si veo hasta el penalti, creo que estaba haciendo un partido perfecto. Ahora, a partir del penalti, pues está claro, no hemos sabido gestionar esa situación. Pero insisto, insisto, el equipo que sea capaz de, entre comillas, borrar la pizarra antes, de lo bueno también, ¿eh? Será el equipo que sea capaz de salir adelante. Juan Pá, de Aupa, Alba. Hola, buenas noches, Lucas. Felicidades, lo primero. Gracias. Pues quería comentarte que, en contraprosicionar lo que tú dices, yo pienso que sí que el equipo ha hecho uno de los mejores partidos que se le ha visto, sobre todo, como he visto hasta el penalti, pero también coincido con Mitchell, con el entrenador del Huesca, en que la primera parte ha sido para un Albacete que ha sabido buscar las costillas al Huesca, pero en la segunda, con los cambios y también la formación, la táctica, ha querido jugar un poquito más a cómo es el Huesca y hacer un poco más de daño al Albacete, que creo que no ha encontrado cómo parar a ese Huesca, que poco a poco se acercaba hasta que al final, con el penalti, una jugada tonta, pues ha conseguido empezar en carrera del partido. No sé si estáis de acuerdo con Mitchell en que ha habido una parte para cada equipo. Ha habido una parte para cada equipo, es cierto, sí. Desde el minuto cero hasta el penalti para el Albacete. Que era en el minuto 80. Y desde el 80 hasta el 97 para el Huesca. Y no te lo digo por amor propio, porque yo en esta misma sala de prensa, cuando había cosas que he tenido que reconocer en contra de mi equipo, tú también la he hecho. Pero tú recuérdame alguna ocasión de gol del Huesca, hasta el penalti, porque yo no me acuerdo de ninguna. A lo mejor estoy equivocado, cuidado, que después de los partidos, luego la ves y dices, joder, pues esa no me acordaba yo. Pero yo no recuerdo ninguna ocasión de gol del Huesca en la segunda parte. Ahora, ¿me dices a partir del penalti? ¿Que no hemos sabido gestionar esos minutos? Eso es objetivo. Eso es objetivo. Ahora, este partido, bueno, en condiciones normales, tiene que haber terminado mi historia nuestra, pero el fútbol no es en condiciones normales, son las que tú buscas y las que pasan y las que eres capaz de gestionar. De esta manera, Míster, no sé si coincidirás conmigo en que después, seguramente analizándolo fríamente, el punto conseguido ante el Huesca va a ser un brazo por el rival que se ha tenido. Repite, Juanpa, que se te ha escuchado muy raro. Sí, que no sé si coincidirás conmigo una vez que el partido se analice fríamente. Es que el punto va a ser bueno porque el equipo que había enfrentado era un equipazo. Lo que pasa es que, bueno, después de cómo se ha discurrido, pues sí que fastidia. Pero bueno, en principio el punto, analizándolo después, va a ser muy bueno. Mira, entiendo la pregunta, me parece bastante lógica. Pero en este formato de competición, cuando pite el árbitro el tercer pitillo, pase lo que pase, mirad los puntos que tienes, mirad lo que te queda por delante, analizar el partido como es lógico, pero eso son los entrenadores. Pero los jugadores, me dicen, me vuelvo muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, ese partido se ha muerto, al siguiente. Porque no hay tiempo, porque no hay tiempo. Y te digo una cosa, aparte del tema de las piernas, el desgaste psicológico es jodido, es muy difícil, porque tienes que entrenar, viajar, jugar, volver de jugar, recuperar. Alguno me está escuchando y dirá, joder, que los jugadores, que tal, vale, bien, hay trabajos peores, por supuesto, por supuesto. Pero que psicológicamente es tan jodido como con lo de las piernas. Por tanto, tenemos que tener esa autogestión a nivel de fortaleza mental, de pase lo que pase, en Almendralejo estamos contentísimos. Oye, joder, se ha ganado un rival directo, tal, se le ha metido algo la verdad, vale, sí, 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 se acabó, al siguiente. Y ahora, se acabó, y al siguiente. Evidentemente, el fútbol tiene una dimensión social y mediática que vosotros pues seguirían alacrando el partido, ¿te acuerdas? Eso es lo normal. Y oye, y que no falte, ¿no? Porque todo el mundo tiene que trabajar. Pero nosotros, se acabó, y al siguiente. Vale, Pepe Coy, pregunta. Mister, decías antes, aquí en la rueda de prensa, que los equipos van a llegar muy ajustados a ese final de temporada. ¿Está Lucas Alcaraz mirando los partidos del Cádiz y del Zaragoza por si, bueno, llegasen matemáticamente ya ascendidos a los partidos contra el Alba? Es una posibilidad, pero no podemos estar pensando en eso. ¿Vale? Si luego esa posibilidad se da y se están jugando en el ascenso, pues habrá que matarse, igual que si no. Pero no podemos estar pensando en eso. Pensar en eso ahora mismo sería distracción. Y ahora mismo es muy fácil distraerse porque hay muy poco tiempo y tal. Entonces, hay que pensar en el siguiente, hay que pensar en que tú tienes que llegar a 48, 49, 50 puntos. Que está claro que la última semana son 9 puntos. por eso nunca te puede venir ni arriba ni abajo. Pero que tú tienes que hacer tus propias cuentas que tenemos 39, ¿no? Bueno, pues faltan 10, 11. Hay que buscarlos ¿dónde? El miércoles. ¿Vale? ¿Ninguna pregunta más? Vale, de acuerdo. Gracias. Comparece ahora Dani Ojeda, ¿vale?